Bien, y ahora, siguiendo con el programa que teníamos establecido, vamos a dar paso al Instituto Albalaz de Navalmoral de la Mata. Ellos nos van a presentar el trabajo que han estado realizando durante el curso pasado, la lectura que nos une. Con ese lema, ese hashtag es el que han usado ellos en las redes sociales. Para ello han utilizado diferentes metodologías, participación en proyectos, coordinación entre los distintos departamentos didácticos, de forma que han elaborado unos materiales interdisciplinares. Con ello, también se han adaptado en esta pandemia, en este confinamiento, realizando diferentes tipos de recursos, como infografías, logos, carteles, conferencias, exposiciones, etc. Para mí es un auténtico placer teneros aquí, contar con vosotros, que nos contéis vuestra experiencia, que hagáis partícipes a toda la comunidad educativa de lo que estáis trabajando y lo que estáis haciendo. Así que, queridos compañeros y alumnos de Elías Albalaz, gracias por estar aquí y bienvenidos. ¡Gracias! 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 Buenos días Nazaret. Buenos días Guadalupe. Encantada de estar con vosotros y de poder compartir nuestra experiencia. Me presento para todos. Soy Nazaret Fernández. Soy profesora del Instituto Albalá de Navalmoral de la Mata. Y estos últimos cursos he sido la encargada de llevar a cabo la coordinación del proyecto Librarium en el Instituto. Voy a intentar reflejarlo en esta media horita de la mejor manera posible. Pero quiero pedir disculpas de antemano por si acaso no se nos oye bien, porque estamos ahora mismo desde el centro. Puede sonar algún timbre, puede haber ruido de pasillos. Además, hoy es día de lluvia y probablemente tengamos que hacer un recreo escalonado. Por lo tanto, disculpa si en algún momento no se nos oye con claridad. Bueno, antes de empezar, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Consejería de Educación por haber pensado en nosotros para la celebración de este día. También quiero agradecer al equipo, muy especialmente al equipo regional de Librarium y a su coordinador, a Casildo, por el apoyo impagable que nos ofrecen a diario. Sin ese soporte, difícilmente podríamos llevar a cabo el proyecto en los centros educativos. Y por último, quiero daros las gracias a todos los que estáis conectados al otro lado, por estar aquí, por haberos interesado por nuestro proyecto. Espero que os sea de ayuda y que lo que vais a compartir con nosotros en este tiempo sea lo más fructífero posible. Voy a empezar a compartir la presentación que hemos elaborado en el centro para que acompañe nuestra exposición en estos minutos. Un momentito. Pongo en pantalla completa. Bueno, pues recordando las palabras de Guadalupe Donoso, tal vez el paraíso no sea ese lugar plagado de libros con el que soñaba Borges, pero resulta incuestionable que la lectura y sin la existencia de los libros y de las bibliotecas, pues difícilmente la humanidad sería de una manera completamente distinta. Leer debe situarse en el centro mismo del aprendizaje y consideramos además que aprender a leer es probablemente el acto más importante de nuestras vidas. Va a determinar nuestra manera de adquirir conocimientos nuevos. Va a determinar nuestra manera de relacionarnos con los demás a través de la palabra y va a determinar también nuestra manera de ver el mundo en definitiva. Así lo hemos entendido siempre en el proyecto que hemos llevado a cabo en el Instituto Albalá y precisamente por eso nos hemos marcado un objetivo. Sabemos que es muy ambicioso que consiste en convertir a nuestra comunidad educativa en una comunidad de lectores. Porque solo la lectura puede convertir a dóciles ciudadanos en seres racionales que a partir de un texto puedan redefinir el universo. Pero si focalizamos todos nuestros esfuerzos solo y exclusivamente en el alumnado, nos vamos a quedar siempre a medio camino. Por eso es muy importante tener en cuenta que en nuestro trabajo la comunidad educativa está conformada también por familias, por el claustro en su totalidad y por nuestro personal de administración y servicios. ¿Cómo se define el proyecto Librarium Albalá? El proyecto está encardinado en nuestro plan Néstor. Y para llegar a un espectro tan amplio de personas como el que conforma la comunidad educativa de cualquier centro, se requiere mucha planificación y sobre todo muchísima, muchísima coordinación. Consideramos que uno de los aciertos desde el principio cuando nos planteamos trabajar con el proyecto Librarium fue designar dos coordinaciones diferentes. Una coordinadora que llevara la parte de Librarium y otra coordinadora para el proyecto de Reves. Eso nos permitía formular un proyecto independiente desde el primer día. Evidentemente trabajamos juntos con Reves, pero no al abrigo ni a la sombra de las actividades que se desarrollan desde la albateca. Es el nombre que nosotros le damos a nuestra biblioteca en el centro. Significa que tenemos un diseño propio. Otro acierto probablemente fue designar como coordinadora del proyecto Reves a una profesora del departamento de matemáticas. Nuestra concepción del plan lector tiene mucho que ver con implicar a todas las materias. No puede ser una responsabilidad solo y inclusivamente del departamento de lengua castellana y literatura. Implicar a las materias científicas es uno de los retos y por lo tanto nuestra compañera Sandra desempeña un papel fundamental en el centro. Y he mencionado antes la palabra coordinación. Coordinación porque desde el equipo directivo se soporta y se cree mucho en el plan lector como una parte fundamental de nuestra concepción de centro. Y lo que tenemos es una reunión. Desde el equipo directivo se nos reserva una hora semanal en el horario. Tanto de la coordinadora Librarium como de la coordinadora de Reves. Para coordinarnos, revisar y planificar las tareas. Los viernes a tercera, este año, nos vemos nosotros. El primer paso cuando decidimos trabajar en 2018 con la plataforma Librarium era dar a conocerla. Teníamos muy claro a quiénes debíamos llegar. Pero la situación en el curso 18-19 era que ningún alumno y prácticamente muy pocos docentes conocían Librarium. Además había una piedra más en el camino y es que había muchísima reticencia a la hora de utilizar la plataforma. Pero se trataba de una garantía de acceso gratuito a la lectura. Así que debíamos ponernos manos a la obra. En primer lugar decidimos focalizar todos nuestros esfuerzos hacia el alumnado. En una era como en la que vivimos lo visual prima por encima de otros contenidos en muchas situaciones. Entonces era muy importante diseñar logos y hashtags. La imagen corporativa que nosotros creamos a través de los logos ha permitido a día de hoy que nuestros alumnos identifiquen el naranja con el proyecto Librarium y que sepan que en cualquier momento cuando ven el logo esa información rápidamente se vincula con el catálogo y con la plataforma. El hashtag que nos ha venido acompañando durante todo este tiempo y está en Librarium nos sirvió para las primeras, especialmente para las primeras infografías en formato Canva que difundimos a través de redes sociales y también en las clases. Hicimos dos tipos de infografía. Una primera que permitía al alumno conocer cómo podía acceder a la plataforma y en qué consistía, qué le ofrecía. Un segundo tipo de infografía que lo que daba a conocer era la lectura obligatoria o voluntaria que le proponía el profesor en el centro, además vinculada exactamente al nivel en el que se encontraba el alumno. Además hemos sistematizado este tercer paso dentro del centro que es dar a conocer a nuestros alumnos el funcionamiento y acceso a la plataforma. La mejor manera de hacerlo, que se nos ocurrió al menos, fue hacerlo a través del departamento de lengua castellana y literatura porque era una manera de asegurarnos de que todo el alumnado del centro, al fin y al cabo, acababa utilizando la clave y conociendo el acceso a la plataforma. Este año ya se ha hecho. Nos queda una cosita pendiente que ya tenemos hablada y es cómo llegar a nuestros alumnos de ciclo. Lógicamente, porque contamos con dos ciclos formativos en el centro. Enseñamos a los alumnos a acceder a través de la web, a acceder a través de la aplicación porque se hace de maneras diferentes y también cómo acceder a los clubes de lectura. Este trabajo a día de hoy ya está hecho. La manera de difundir la información a las familias o digamos al entorno de la comunidad educativa fue diferente. Diseñamos infografías específicas sólo para padres. Para nosotros era muy importante que ellos supieran que las lecturas obligatorias del centro estaban incluidas dentro del catalón y además que se trataba de una plataforma gratuita. También colgamos en redes sociales y en la página web del centro una presentación digital que explicaba no solamente el funcionamiento sino también las ventajas del librario. El último punto del eslabón de la cadena era nuestro claustro, todos nuestros compañeros docentes. En el instituto, no todos los departamentos, pero una gran parte propone a principio de curso lecturas con las que va a trabajar. Esa información se transmite a los miembros del equipo del librario que se encargan de volcar toda la información en unas infografías como las que estáis viendo ahora mismo en la imagen. Una vez que está volcada la información, lo que hacemos nosotros desde el equipo del librario es marcar con uno de nuestros logos que lecturas pueden encontrarse en el catálogo. Y esta información se cuelga en un slide que es una especie de carrusel digital que ahora mismo está también en la página web del centro. Se envía por rayola a nuestros compañeros. Se trata de facilitarles la tarea e indicarles que esas lecturas que han propuesto también pueden estar en el catálogo del librario. ¿Cómo trabajamos? Bueno, pues ya he marcado ahí cuatro pasos que creo que os pueden ayudar a entender cómo funcionamos desde el instituto. En primer lugar, formamos un equipo. Cada profesor que decide trabajar en el proyecto de Librarium Alvará se compromete a desarrollar una o varias líneas de actuación y lo hace vinculándolas a una serie de actividades que vienen marcadas desde el principio del curso. Eso ya está hecho, por ejemplo, este curso. En segundo lugar, contamos con Librarium para diseñar el programa de lecturas. En tercer lugar, para nosotros es importante darnos cuenta de que Librarium no puede ser simplemente la plataforma para leer las lecturas obligatorias, no puede ser simplemente leer en el móvil. Y el paso que damos es integrarlo en la docencia compartida, que es un proyecto específico del centro, que explicaré un poquito más adelante, en las semanas de proyectos del Albalat. Y por último, a pesar de que nuestras líneas de actuación generales se mantienen curso tras curso, cada nuevo septiembre nos planteamos nuevos objetivos, nuevas maneras de acercarnos a la plataforma y a nuestros alumnos. Nos gusta innovar. Bien. A principio de curso, a través de Rayuela, se envía un mensaje a todas esas personas que puedan estar interesadas en participar en Librarium con la ayuda de un resumen donde se explica la memoria del curso pasado o las evidencias que demuestran cómo estuvimos trabajando. Se informa no solo de las características del proyecto, sino que se envía un formulario de Google donde el profesor consigna o marca las líneas de actuación que le interesan, que puede desarrollar y las actividades completas. A día de hoy, a Librarium pertenece, y así está recogido ya en la plataforma de Rayuela, los departamentos de física y química, de matemáticas, de biología, de lenguación y literatura, de geografía e historia, de filosofía o de latín, por ejemplo, entre otros. Esto nos va a permitir acercarnos hasta la plataforma con un enfoque multidisciplinar. Todos los integrantes del equipo de Librarium, como he dicho, desarrollan unas líneas de actuación que el curso pasado se reflejaron o partían, mejor dicho, de estos objetivos. En primer lugar, lograr la coordinación entre departamentos didácticos a la hora de programar las lecturas que se van a desarrollar en el curso, siempre teniendo en cuenta la plataforma. Integrar el uso de Librarium en las actividades y proyectos propios del centro. Impulsar el uso de Librarium, que nos parece fundamental, en las materias científicas. Facilitar el acceso a Librarium, no solo a los alumnos, a toda la comunidad educativa, porque es una manera de abrir la lectura a todo el mundo e integrarla en las dinámicas familiares. Es el objetivo ulterior. Y, por último, favorecer la adquisición de un hábito lector en el alumnado. Esas líneas de actuación se concretan, no pueden ser de otra forma, en unas actividades que van desde lo más previsible a aquellas que a nosotros nos identifican y nos personalizan como centro. En primer lugar, las visitas de escritores. En los cursos anteriores hemos conseguido que cada año haya visitado el centro un autor con alguna obra que nosotros estábamos trabajando en las clases a través de la plataforma. El primer año fue Francisco Narla. El segundo año, perdón, fue Beatriz José, a la que le agradecemos su visita, ya que a lo mejor nos está escuchando. Y, en tercer lugar, este año ya nos estamos planteando algún encuentro virtual, porque parece ser que presencialmente los escritores no podrán venir al centro. En su libro Lo Viral, el escritor Jorge Carrión nos recuerda que de cada libro existen tres versiones. Una primera en papel, una segunda en píxel y una tercera que es el audio. Nosotros somos conscientes de la importancia y del valor de los audios en este momento. Por eso, grabamos relatos a partir de las propuestas de Librarium. Estamos abriendo un camino para crear cada vez más podcasts a los que queremos incorporar a las materias de lenguas extranjeras y subirlos a un canal que ya tenemos creado en la plataforma de e-box. En tercer lugar, creo que como todos los que desarrollamos el proyecto de Librarium, creamos clubes de lectura digital. En algunas ocasiones, como podéis ver en las imágenes, seguimos el formato que nos ofrece la plataforma. Pero en otras ocasiones, lo que hacemos es escoger un libro, como fue el caso del año pasado. Escogimos la lectura de Jane Net, la novela que estaban leyendo los alumnos de literatura universal. La leyeron a través de la plataforma, pero el club de lectura lo creamos en Instagram. En Instagram, la plataforma digital nos permitía también crear grupos cerrados con un formato diferente y de esa manera estábamos combinando dos plataformas digitales distintas. También una de las actividades es recomendar lecturas, las reseñas o recomendaciones del material de la plataforma para nosotros es muy importante. Siempre lo hemos hecho en formato digital. El primer curso decidimos que los alumnos que estaban leyendo determinadas lecturas en el catálogo podían elaborar una reseña por escrita y creamos un blog. El blog Innovalvala. Nos dimos cuenta muy rápidamente de que el objetivo que perseguíamos, que era la difusión de los libros y de la plataforma, no se estaba consiguiendo. Casi nadie consultaba y visitaba el blog. El curso pasado se nos ocurrió dar un pasito más y entonces creámoslos al BookTube. Utilizamos el formato de un vídeo en el que generalmente uno o dos alumnos, uno o dos profesores y en muchas ocasiones también un conserje o un personal de nuestro sector de administración, un compañero de la administración, de personal del PAS, lo que hace es recomendar una lectura y esa lectura se graba y en muchas ocasiones se incluyen lecturas que están presentes en el catálogo. También el año pasado pusimos en marcha el funcionamiento del préstamo de e-books desde la albateca. Hicimos un cuadrante para que los alumnos pudieran solicitarlo. Jefatura de estudios reservó una hora en el horario lectivo del coordinador TIC para que pudiera, digamos, limpiar los e-books con las lecturas anteriores y cargarlos con las lecturas siguientes para el siguiente alumno. El problema es que disponíamos de muy pocos dispositivos en el centro para tanto alumno. Entonces, al final, encontramos la solución de enfocarlo para alguna de las optativas. El año pasado fueron los alumnos de Literatura Universal, pero cualquier otra optativa como Cultura Científica o un refuerzo de Lengua Nacional y Literatura o los alumnos de COMIC y Mundo Actual pueden servirse de los dispositivos. Es una manera de darle una utilidad real. Por último, una de las actividades que para nosotros es fundamental y voy a intentar explicar y desarrollarla porque me parece que es una de las más interesantes es utilizar el material del librario para iniciar al alumno en la tarea de investigación. Estas actividades se vinculan sobre todo con nuestras semanas de proyectos. La infografía que tenéis ahora mismo en imagen es una infografía que se difunde, de hecho ya lo hemos hecho, para alumnos y para familias. Es concretamente la infografía que recoge la información de las lecturas para los alumnos de primero de bachillerato. De manera muy visual quedan marcadas cuáles pueden encontrarse en el catálogo. Somos conscientes del desembolso económico que muchas familias tienen que hacer en material escolar, especialmente en un nivel como bachillerato, donde además el préstamo de libros de texto se acaba. Es fundamental tener en cuenta, y lo hacemos en el centro, nos planteamos cuando programamos las lecturas que al menos el 50% de las lecturas puedan encontrarse en el catálogo de librarios, porque al fin y al cabo es una manera de democratizar el acceso a la lectura y de garantizar la igualdad de oportunidades. He hablado antes de las semanas de proyectos. Es algo que nos define como centro y que nos hace sentirnos muy orgullosos. Y al fin y al cabo, lo que hemos hecho con Librarium es integrarlas en ello. Las semanas de proyectos funcionan vinculadas a celebraciones pedagógicas. Al principio de curso, nuestra jefa de estas escolares, nuestra compañera Maite, envió un mensaje por Rayuela con una planificación de las semanas que se van a celebrar a lo largo del curso. La imagen que tenéis en pantalla ahora mismo se vincula a la celebración del Día Internacional en la conmemoración, en recuerdo de los supervivientes, la memoria de los supervivientes del holocausto. Y lo que tenéis ahí son las actividades que desarrollamos el año pasado en la semana de la paz y la no violencia. En el centro se hizo una réplica, una reproducción de la casa de Ana Frank. Abrimos el centro a toda la comunidad educativa. Para nosotros es muy importante tener las puertas abiertas, se ve perfectamente en la imagen, la visita. Y lo que hicimos fue elaborar una ficha. La ficha la elabora el personal del equipo de Librarium, lógicamente. Y lo que hace es incluir entre las actividades una actividad que permita la consulta en Librarium. Una pequeña tarea de investigación. En este caso, lógicamente, vinculada con el auge del nazismo o con figuras vinculadas a los supervivientes del holocausto. Conseguimos de esta manera sacar a Librarium del aula. Y en segundo lugar, conseguimos que estos profesores que a lo mejor no pertenecen al equipo de Librarium, pero han salido con sus alumnos a trabajar con la actividad, también accedan y utilizan la plataforma en determinadas ocasiones. En otros momentos, Librarium participa de otro de los proyectos de nuestro centro, que es la docencia compartida. La docencia compartida permite que dos profesores, a veces del mismo departamento, pero en otras ocasiones de departamentos diferentes, no necesariamente lo que consideramos departamentos afines, estén al mismo tiempo en el aula. Y desarrollen un proyecto en el que se ponen en marcha metodologías activas. Consideramos que es fundamental, y así lo hacemos, incluir también Librarium en estas actividades. El ejemplo que tenéis por delante se vincula nuevamente con la Semana de la Paz, la no violencia y la lectura de la casa de Ana Frank, que podemos encontrarla en Librarium. De la Semana de la robótica y el pensamiento computacional estamos especialmente orgullosos. El año pasado, Elías Albalá fue sede de Roborreto, entonces preparamos un programa. Podéis ver en el cartel que ya está presente el color naranja, que es el que nos identifica al equipo de Librarium Albalá. En el cartel se ve muy pequeño, pero yo he acompañado de dos imágenes donde podemos ver dos ejemplos, simplemente dos actividades que se llevaron a cabo en esta semana. El primer ejemplo es una actividad que planteó una profesora de lengua, nuestra compañera Fátima. Ella la tituló Sienten en el estómago mariposas los robots. Y lo que hizo fue seleccionar determinadas lecturas que podían encontrarse en la plataforma, las incluyó y las planteó para los alumnos de segundo de la ESO. Estuvo trabajando, seguro que a todos se nos están ocurriendo, un montón de novelas o textos literarios vinculados con la inteligencia artificial o con el pensamiento computacional. Los alumnos del segundo de la ESO estuvieron leyendo en clase y además estos alumnos posteriormente participaron en el Roborreto. Es una manera de vincular actividades diferentes. La segunda imagen es de los alumnos de Cultura Científica. Nuestra compañera María Jaramillo creó dos clubes de lectura, Gaia Albalá y Yo Robota. Estamos muy muy orgullosos porque demuestra que realmente las materias científicas tienen mucho que decir, también en el uso de la plataforma. María planteó una actividad además muy interesante porque combinó lecturas que no estaban incluidas en Librarium con formato de papel y luego creó en los clubes de lectura, incluyó lecturas de Asimó que están dentro, como Yo Robot por ejemplo, pero también recurrió a revistas como muy interesantes y el resultado la verdad es que fue muy gratificante. A día de hoy los chicos siguen comentando. La Semana de la Igualdad se vincula nuevamente a otra celebración en este caso del 8 de marzo y nosotros celebramos aquí toda una Semana de la Igualdad y en este caso fueron dos alumnas de bachillerato, Noelia y Natalia, que decidieron recomendar dos lecturas, dos clásicos digamos que están integrados dentro del catálogo, el cuento de la criada, y lo hicieron en el formato al booktube. Yo creo que lo mejor es que podamos verlo. Hola, me llamo Natalia. Gracias. 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 Bueno, me están diciendo que no se oye. Qué pena que no podáis escuchar. Yo que estoy aquí orgullosa escuchando a las chicas y resulta que no podéis verlo. Bueno, pues básicamente lo que hacen nuestras alumnas es recomendar la lectura. La última parte del vídeo, que lógicamente no voy a poner porque no se oye, incluye a una de nuestras compañeras, a Maite, que es profesora de plástica, recomendando una novela gráfica. La verdad es que es muy gratificante porque cuando los chicos ven estos vídeos que se suben a las redes sociales también, rápidamente preguntan, ¿pero está en Librarium? O sea que el objetivo creo que se consigue. ¿Qué hicimos durante el confinamiento? Bueno, pues fundamentalmente recordar que Librarium estaba ahí. Cuando el 14 de marzo todos tuvimos que abandonar los centros de manera apresurada, nos dimos cuenta de que, claro, muchos chicos no habían podido llevarse libros prestados de la biblioteca, el confinamiento no nos permitía ir a una biblioteca a pedírselo prestado a un amigo o a un familiar. Rápidamente elaboramos un logo para recordar que Librarium también estaba presente en el confinamiento y también una infografía, que es la que podéis ver en blanco, recordando que las lecturas obligatorias que les habían propuesto los profesores estaban también. Sobre todo, muy importante, que una manera de pasar el tiempo en el confinamiento era también quedarse en casa leyendo. La otra infografía que podéis ver en pantalla servía para recordarles a algunos de nuestros alumnos y también a las familias cómo se accedía a la plataforma, cómo se accedía desde la web o de la app. Ya sé que he comentado que las profesoras de lengua la habían hecho a principios de curso, pero creo que todos somos conscientes de que no siempre lo que se trabaja en el aula acaba llegando a todos los alumnos. De manera que nos pusimos manos a la obra también con la infografía para garantizar que todos pudieran acceder a Librarium. Otra forma de ayudar a acceder a las plataformas, a las familias y a los alumnos fue la creación de vídeos tutoriales, especialmente para los clubes de lectura. Y también animamos a nuestros compañeros, a los profesores, recordándoles que podían recurrir a la plataforma. Creo que el equipo regional que trabaja con Librarium puede dar fe del aumento que se produjo en ese momento de la creación de clubes de lectura. Y sobre todo, ¿qué es lo que hicimos? Pues animamos muchísimo a leer. ¿Y cómo lo hicimos? Pues algo que los profesores sabemos que funciona y es dando ejemplo. Creamos nuevamente un Albutube de lecturas confinadas en el que además involucramos a toda la comunidad educativa. Nuestros conserjes, padres, madres, dimos el paso, exalumnos y ex profesores, salían constantemente recomendando lecturas, no solo en el formato de Albutube. Las actividades que estaban previstas continuaron desarrollándose a través de las redes sociales. Tenemos muchas familias que nos siguen a través de Instagram y creamos un programa bastante ambicioso para la semana del libro. Todos subieron stories a Instagram, muchísima gente propuso sus lecturas, crearon plantillas. La verdad es que fue muy gratificante y fue el cordón umbilical que al final nos unió con los chicos. En el IJ Albalaj entendemos que toda nuestra práctica docente debe estar en un permanente proceso de evaluación y de autoevaluación. Somos conscientes de que nuestros proyectos solo pueden mejorar si se revisan y se evalúan constantemente. Y para ello la evaluación debe realizarse desde diferentes enfoques y escuchando siempre a diversos agentes. En primer lugar, nuestra forma de evaluar y mejorar nuestro proyecto está en las reuniones semanales de coordinación que nosotros llamamos LEED. En ese momento que yo comentaba antes, donde nos planificamos y nos coordinamos tanto LEED como Jefatura de Estudios y Librarium, también revisamos tareas. Ahora mismo hemos terminado la semana de las escritoras, estamos dando fin a nuestra semana de las bibliotecas y una de las cosas que estamos haciendo es revisar cuáles han sido los puntos fuertes y cuáles han sido los fallos que debemos mejorar para futuras ocasiones. En las reuniones de departamentos, sobre todo, no en todas, lógicamente, pero sí en los departamentos donde hay bastantes representantes de Librarium, una vez aproximadamente al mes, se dedica un tiempo para revisar qué es lo que se está haciendo. También ayuda mucho la presentación y la reflexión trimestral que los coordinadores de proyectos hacemos frente al claustro de profesores. A mí, como coordinadora, me obliga a revisar todas las actividades que se han hecho a lo largo del trimestre, darme cuenta de hacia dónde vamos avanzando, qué es lo que está funcionando o qué es lo que realmente ha podido ponerse en práctica. El año pasado participamos por primera vez en el programa MUEVT y hubo una reflexión derivada de esa participación. Tuvimos que elaborar un material para presentar a nuestros compañeros y nos dio una visión de conjunto bastante global de cómo había ido funcionando Librarium. El feedback con los compañeros con los que estuvimos conversando, la verdad es que fue muy justífero para darnos cuenta de lo que llega y lo que puede funcionar. También preguntamos a las familias y a los alumnos. Lo hacemos a través de formularios de Google. Lo hicimos el año pasado, bueno, mucho pasado mejor dicho, cuando terminó el periodo de confinamiento para asegurarnos de que realmente la información que se transmite llega, y no solo nuestra sensación. Y por último hay una evaluación final por parte de todos los profesores integrantes del proyecto. Se evalúa de manera general el proyecto, pero también se hace una autoevaluación individual para ver qué actividades son las que han funcionado. Se hace ahora más que nunca, lógicamente, a través de formularios. No podemos tener de Google, no podemos tener reuniones presenciales de tanta gente, rúbricas o indicadores de logro. Por último, ¿qué nos planteamos? Ya he dicho antes que cada curso para nosotros es un reto. No son todas, hay muchas. Os recomendamos que nos sigáis en redes sociales si os ha gustado la presentación. Pero algunas de las propuestas para este año es crear nuestros propios momentos librarios. Esa lectura que nos une y que se nos guía también en clase, una vez al mes, aproximadamente. Y ahora que tengo un foro en el que se me oye bastante, que menos que recomendar también que Irene Vallejo esté incluida dentro del catálogo en un día de más como hoy de las bibliotecas escolares. Del día de las bibliotecas, perdón. Lo que hemos creado ha sido, siguiendo la propuesta que hacen en el catálogo del apartado de Desiderata, pues nuestro Desiderata Albalaz con el hashtag lo queremos en Librarium. Nos encantaría que en infinito no tengamos posibilidad en Librarium. Y poco más. Me quedo con la última cita de Irene Vallejo. Toda biblioteca es un viaje. Todo libro es un pasaporte sin caducidad. Y en el IJ Albalaz consideramos que Librarium es el pasaporte perfecto para que nuestro alumnado pueda acceder a una educación donde se le ofrezca igualdad de oportunidades y una formación lo más integral posible. Muchas gracias a todos. Me hubiera encantado poder detenerme un poquito más en algunas actividades. Pero sé que el tiempo es el que es. Y gracias por todos. No sé si pueden hacer alguna pregunta. Si tienen alguna duda. Si tenemos tiempo. Veo que Guadalupe hace que sí. Así que asienten. Pues todo lo que esté en mi mano resolver. Escucho. Muy bien. Muchas gracias, Nazaret. Sí, tenemos un... Podemos abrir ahora un turno de preguntas. Podéis hacerlas si tenéis micro y webcam. Las podéis hacer con la función de levantando la mano del zoom. O bien, vais escribiendo en el chat. Y yo le traslado a nuestra compañera Nazaret las dudas. Por mi parte, decirte, Nazaret, que me ha encantado el proyecto y todo el trabajo que estáis realizando. Me parece súper interesante. Sobre todo, me encantan las cosas coordinadas y la interdisciplinariedad que le habéis dado a vuestro trabajo. Te iba a preguntar qué necesitas o qué sugerencias nos das para incorporar el librario. Bueno, pero bueno, ya he anotado aquí tu petición de los libros de Inés Vallejo. Sí, nos encantaría que estuviera presente porque es verdad que El Infinito no es como en especial, pero también tenemos una propuesta con el silbido del arquero. Sabemos que es la autora de moda, pero la verdad es que puede dar muchísimos juegos. Yo, de todas maneras, sí que quiero dar las gracias porque sé que se está haciendo un esfuerzo enorme. Desde el año en que yo entré por primera vez en la plataforma del catálogo, no tiene nada que ver. Es decir, a día de hoy sé que se ha renovado la página y la verdad es que Librarium nos está dando un apoyo importantísimo para trabajar la lectura en los centros. Así que, de momento, solamente esa sugerencia y el agradecimiento. Gracias a ti. La verdad es que esto realmente funciona por todos vosotros que estáis ahí detrás, los usuarios de Librarium. Bien, veo que de momento no tenemos ninguna duda en el chat. No sé si a través de Zoom, porque eso no me sale de mí en la pantalla, hay alguna pregunta en vivo y en directo. Me dicen que no. Eso significa, Nazaret, que lo has explicado tan perfecto y tan bastante bien que no has generado ninguna duda. Yo lo único que espero es no haber ido demasiado rápido. He tenido que hacer una selección tremenda de todas las actividades. No está todo recogido, pero, claro, también soy consciente de que disponemos del tiempo del que disponemos. Insisto, me hubiera gustado profundizar mucho más. Entonces, espero que no haya sido demasiada información y que yo no me haya acelerado a la hora de exponerlo y que haya quedado claro, porque la intención última de esto, lógicamente, creemos, en el instituto estamos absolutamente convencidos que compartir las prácticas educativas son fundamentales para aprender de una y otra manera. Por eso, ahora las puertas del centro están abiertas por el COVID, pero lo estaban ya antes. Entonces, nosotros compartimos muchísimo aquí en el centro, aprendemos unos de otros y nos encanta escuchar lo que hacen en otros centros. Las jornadas de buenas prácticas para nosotros son también muy importantes. El programa Muévete también lo es, porque es una manera de tener el feedback. Si nos metemos en el aula, estamos perdidos. Perdemos completamente la noción de dónde estamos y hasta dónde vamos. Totalmente de acuerdo contigo. Bien, pues, nada más. Muchas gracias a Nazaret, a Alies Albalá, por haber compartido con nosotros su proyecto y su experiencia. Y ahora vamos a poner un pequeño vídeo para luego entrar ya con el colegio, el General Navarro. Vale, gracias a todos y que tengáis buena jornada. Gracias.